En un operativo realizado en los municipios de Chalchuapa y Santa Ana, la Policía Nacional Civil detuvo a cinco personas vinculadas a los delitos de extorsión y tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Durante las últimas 72 horas, la Policía Nacional Civil de Santa Ana, aumentando el control territorial que llevamos en los diferentes municipios, tanto Chalchuapa como Santa Ana específicamente, hemos procedido en flagrancia a la detención de varios extorsionistas y varios individuos con armas ilegales. Estamos hablando del centro de Santa Ana, donde hemos detenido a un individuo cobrando extorsiones o la común, malamente llamada renta. Estamos hablando de Chalchuapa, donde hemos detenido dos personas también bajo el delito de la extorsión en flagrancia, extorsionando a comerciantes del lugar. Y estamos hablando también del cantó Primavera, donde hemos detenido personas con armas de fuego que posiblemente iban a utilizar en delitos de homicidios o en asalto. Entre las personas detenidas están dos mujeres, quienes según las autoridades fueron sorprendidas cuando recibían el dinero exigido a su víctima, en el interior de la terminal de buses del sector conocido como El Coco, en el municipio de Chalchuapa. El segundo evento nos lleva a Chalchuapa, donde se detienen dos mujeres, Ingrid Noemía Albeño Amaya, de 19 años, y Cris de Dalia Contreras Alvarado, de 20, quienes fueron sorprendidos en el momento en que exigían la renta a personas del lugar. Mientras que en el centro de la ciudad de Santa Ana fue detenido Jonathan Emilio Salazar Rodríguez, de 20 años de edad. Según las investigaciones, el detenido se dedicaba a recoger el dinero producto de la extorsión. El primer evento pues lleva a la avenida Independencia, donde se detiene el primer individuo de 20 años de edad, y se le decomisa cierta cantidad de dinero proveniente de la extorsión. También en Santa Ana fueron arrestados Humberto Antonio Rodríguez Muñoz y José Jonathan Salinas Calderón. Ambos son acusados de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego. Las demás capturas pues se llevan a lo que es la avenida Fray Felipe de Jesús Moraga, donde se detiene un individuo con una pistola ilegal, una 357, y el cuarto evento es en el Cantón Primavera, también del municipio de Santa Ana, donde detenemos otro individuo con un arma de fuego. Los procedimientos se registraron en el marco de la ejecución del Plan Control Territorial, que se ejecuta en este departamento. En estos casos, cuando el control territorial entra aproximadamente 26 días atrás, nosotros tomamos el control de diferentes núcleos provacionales, en este sentido Santa Ana y Chalchoapa no fueron la excepción. Estas unidades capturan en flagrancia a diferentes pandilleros, por no decirlo, porque son pandilleros que tenían en cierto momento pues exigiendo cantidades de dinero a los comerciantes del lugar. Las autoridades sostienen que con estas detenciones se está enviando un mensaje claro a las estructuras criminales. Que independientemente sean 10, 15, 20, 30 dólares semanales o diarios, es una extorsión la que se le está cometiendo a la persona. Le voy a poner un ejemplo, el centro de Santa Ana. El centro de Santa Ana, teníamos el caso de personas que estaban siendo extorsionadas con 5 dólares, pero es que no es la cantidad, sino es el hecho y el atrevimiento que estos pandilleros hacían al centro del municipio de Santa Ana y que hoy estamos iniciando a combatir, porque es la verdad, tenemos 26 días y estamos iniciando a combatir este tipo de delitos y le estamos mandando un mensaje claro pues al pandillero y también un mensaje de seguridad a la población santaneca que denuncie también estos casos de extorsiones. Para Santa Ana Digital, Arely Parada.